Entonces, listo, encontramos que el trabajo es presión por volumen, si estamos en este caso. Entonces, siendo eso así, yo puedo escribir lo siguiente, y espero que ustedes no se asombren respecto a esas ideas. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, el trabajo 1 va a ser igual a presión 1 por volumen, ¿si están de acuerdo? Y el trabajo 2, que va a ser en esta región, va a ser igual a menos presión 2 por volumen. Y ese menos no es al azar, ese menos es porque viniendo del concepto de trabajo ya tenía un menos, porque ese era un coseno de 180, porque mientras el desplazamiento o el vector de desplazamiento está hacia adelante, el vector de fuerza está hacia allá. Entonces, el ángulo es 180 y el coseno de 180 es ¿qué? Menos 1, entonces tenía con un menos desde el inicio. ¿Si está claro? Listo, entonces ya tengo trabajo 1, trabajo 2, y trabajo ¿qué? De la gravedad, que voy a decir que es trabajo 3. ¿Estamos? Entonces, ahora ¿qué hago? Subo trabajos, e igualo a qué? Al delta de K. ¿Si lo pillan? Entonces, hagámosle cosas. Entonces, el trabajo total va a ser igual a delta de K, el trabajo total va a ser igual a W1 más W2 más W3, el trabajo total es igual a W1, que es presión 1 por volumen, menos presión 2 por volumen, más trabajo 3, y el trabajo 3 es ¿qué? MGH2 menos MGHQ. Uno. Listo. Les presento el trabajo total. Ah, papito, el menos, gracias. El menos así, especificando el volumen. No, los volúmenes no, los voy a especificar. ¿Por qué no los voy a especificar? Porque el volumen es el mismo, el volumen desplazado de agua es el mismo abajo que arriba. Entonces, el volumen B de acá es el mismo volumen B de acá. ¿Estamos de acuerdo? Eso no lo garantiza la ecuación de continuidad. ¿Estamos? Listo, bien. Bien, bien. Ahora, vamos a expresar la masa en términos de la densidad y el volumen, ¿lo recuerdan? Es densidad ¿qué? Volumétrica, ¿no? Es densidad Rho. ¿Listo? Entonces, recordando, por acá, hablamos de un apartadito aquí que dice que M es igual a Rho ¿por qué? Por B. Entonces, si ustedes notan, pueden escribir el trabajo total de la siguiente forma. Trabajo total igual a presión 1 volumen menos presión 2 volumen menos Rho por B de volumen G H2 menos Rho de G H1. 1, ¿si lo pillan? Y ese es el trabajo que hay. Total. ¿Estamos? Ahora, entonces, me toca venir a esta situación. Pero antes de hacer esa situación, voy a mirar cómo me queda el delta de K en términos de la densidad y el K. El volumen. Entonces, me queda que delta de K va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad de 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad de 1, ¿qué? Al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Listo o no? Listo. Pero resulta que la masa del Rho, ¿por qué? Por B. Esta ecuación es lo importante. Entonces, como tengo ese asunto, entonces yo digo, delta de K va a ser igual a un medio de Rho B, B sub 2 al cuadrado, menos un medio de Rho B, B, cachuchitas, B sub 1 al cuadrado. ¿Estamos? B con paticas es volumen, B como curvilínea, no sé, sería velocidad. ¿Estamos? O sea, caso, para que lo tengan así como clarito. Bien. Entonces, ya llegó el momento feliz, llegó el momento de la alegría. ¿Qué hay que hacer? Igualar. ¿Estamos? Igualar y decir que nos queda. Y aparecerá la ecuación de Bernoulli que se ha borrado. Aquí está. Entonces, si permiten esto, voy a borrar acá. O por acá, no sé. Podemos por acá, pero creo que me toca borrar aquí ahora. Entonces, miren. Nos queda lo siguiente, entonces. Nos queda. Por un lado, P sub 1, P sub 1B, menos P sub 2B, menos Rho, bueno, Rho B, GH2. ¿Están de acuerdo? Menos Rho B, GH1. Y ahí murió, ¿no? Ahora pongo lo del otro lado. Ah, es que no metí el menú de afuera, ¿cierto? Entonces pongámosle más. Sí, listo. Pongámosle más. Muy bien. Entonces más. Y ahora me voy con esto, que es un medio de Rho B, B sub 2 cuadrado, menos un medio de Rho B, B sub 1, ¿qué? Cuadrado. Tenemos un factor común, ¿cierto? Y gracias a Dios podemos, ¿qué? Corre sangre. Muy bien. Fum, 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 frum, frum, frum. Entonces nos quedó esa estructura. Quedó P sub 1, menos P sub 2, menos Rho GH2, más Rho GH1, debe ser igual a un medio de Rho B sub 2 cuadrado, menos un medio de Rho B sub 1 cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una cosa que es típica, que es manzanas con manzanas y peras con peras, o sea, los que son con uno los dejo al lado y los que son con dos los paso al otro lado. ¿Sí estamos? Y entonces aquí me quedó. P sub 1 más Rho GH1, más un medio de Rho B sub 1 cuadrado, va a ser igual. A P sub 2, más Rho GH2, más un medio de Rho B sub 2, ¿qué? Cuadrado. ¿El señor qué pasó? ¿Listo? Esto es lo que se conoce como la ecuación de Bernoulli. Muy bien, muy bien. Ya, ya, ya. Y entonces todos quedamos, uy, sí. Y cada vez que la radio, uy, qué cosa tan instaciante, por Dios. Violento, ¿no? Digamos que no es tan difícil. Pues, evidentemente, lo que sí espero ustedes hayan notado, yo me muestro muchas cosas, hasta la sonrisa, pero pues siempre viene de conceptos, ¿qué? Básicos, de conceptos que son estrictamente básicos, o sea, de las bases de la mecánica clásica. Casi toda la física está pensada en términos de la mecánica clásica. ¿Sí estamos? Solo que, pues, a niveles, ¿qué? Pues, diferentes, ¿no? Ya las cosas que hacen ahorita en cosmología, en astrofísica, pues, giran en torno a estas ideas, pero, pues, con un poco de rigor matemático más elevado, ¿sí? Generalmente lo hacen es con más cálculo diferencial, con ecuaciones mucho más generalizadas. ¿Por qué? Porque esta ecuación tiene muchas suposiciones. Recuerden que estamos diciendo que el fluido es ideal, eso no lo dije, pero espero lo estén teniendo claro. Y es que las líneas de corriente nunca se van a cruzar, pero en el mundo real, pues, es muy posible que las líneas de corriente dentro de una tubería sí se crucen. Por ejemplo, aquí estamos asumiendo que todas las líneas de corriente pueden tener la misma velocidad. En el mundo real, aquí se presentan, digamos, como sedimentos, o sea, se cierra un poco la tubería, se cierra un poco el flujo porque el fluido trata de quedarse pegado a las paredes, porque tiene viscosidad, porque tiene adherencia. Entonces, no pasa como estamos suponiendo acá. Aunque, pues, obviamente, dependiendo del fluido se notan más o menos los que los efectos. Como el agua es un fluido ideal, o lo más cercano al fluido ideal, entonces el agua casi que cumple qué. Estas ecuaciones muy bien. Pero ya si el fluido tiene un comportamiento viscoso, un aceite, una cosa así, que genera estas adherencias muy grandes, entonces ya eso no va a ser como estamos diciendo. ¿Sí estamos? Porque esta ecuación es hija menor de una ecuación que es muchísimo más general y más poderosa, que se llama la ecuación de Euler. Y la ecuación de Euler es un caso particular de una ecuación que es muchísimo más poderosa que todas juntas, que es la ecuación de Navier-Stokes. En la ecuación de Navier-Stokes ya no se supone nada, pero resolverla es imposible. O por lo menos hasta el momento nadie lo ha logrado. ¿Sí estamos? ¿Por qué? Pues porque es muy caliente. Es un fluido, ¿no? Un fluido se comporta de una manera que exótica. Controlar todas las variables de un fluido y decir qué va a pasar con él no es fácil. Predecir el comportamiento no es fácil. En general. Preguntas, ¿ahí está claro? Bien, generalmente pueden encontrar esta ecuación escrita de la siguiente forma. Pueden encontrar esta ecuación escrita así. P más rho gh más un medio de rho b cuadrado igual a constante. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy importante que el lugar de la teoría se encuentre. Siempre esa suma de esos elementos va a ser una qué? Una constante. ¿Sí? Porque ya probamos aquí que en uno es lo mismo que en dos. O sea que en general podría cumplirse para un tres, un cuatro, un cinco, un dieciocho. Y tendría que pasar exactamente qué? Lo mismo. ¿Sí estamos? Esto quiere decir esto. Es una regla de conservación de la energía. ¿Sí estamos? Cuando una regla de conservación de energía se cumple, es lo que yo les he enseñado. Una regla de conservación de la energía es esto. Esta conservación. No sé por qué se me viene siempre siempre a la mente, pero creo que es muy lindo porque es para niños de primero. Entonces yo digo, uno más cuatro, cinco. ¿Sí estamos? ¿Ahora qué sigue? Dos más tres. ¿Cierto? ¿Y ahora qué sigue? Tres más dos. ¿Y ahora qué sigue? Cuatro más uno. ¿Sí estamos? Incluso si jugara con el cero también funcionaría, ¿no? Entonces, esto es una regla de conservación. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa quiénes sean los agentes que intervengan, siempre nos tiene que dar exactamente qué. Lo mismo. Y en regiones diferentes, pues puede dar diferente, pero la suma total debe dar exactamente qué. Lo mismo. Es una regla de conservación. ¿Pregunto está claro? Lo vamos a dejar ahí. La próxima clase haremos aplicaciones de la ecuación de Bernoulli y la vamos a aplicar en unos problemas interesantes y les va a dejar unos problemas salvados. Que es bien chévere. Coesia en paz.